El proyecto del brujo del perro ¿Dónde está el brujo? Pirujo Se ha vuelto a ir a luz ¡Qué miedo! ¡Qué brujo, pirujo! Está grande, yo diría que ha crecido Y mucho ¿Qué? Ahí tenemos al suceso El investigador Perrurense Lugar de florense, perrurense ¡Uy! ¡Se fue la luz! ¡Ahí viene! ¡Qué viene! ¡Hasta luego, Maricalmen! Vamos a tirar la pachura ¡Uuuh! Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este Vuestro canal Deciros que, bueno, suscribiros, comentaros, dar like Y todas esas cosas Aunque veáis o lazo hace cuatro graditos Y nada más Mi vida es súper aburridísima Porque simplemente Puedo hacer trabajo Me ocupo de las cosas de las cosas de las casas Me ocupo de las cosas de las casas Los bichitos de casa Y eso, pues nada Hoy Pues me vais a acompañar a hacer algunas cosillas Y ya está Y ya está Ahora mismo vamos derechitos A tirar la basura Vivo en un barrio Súper tranquilísimo Como podéis comprobar Así no es porque sea sábado Es que es así Prácticamente siempre Así es el bar de la Selly Ahí Que hace unas tapas Y unos cafés Y de todo estupendo Pero Los a dos abren la sombra Ahí Tiene sus cosas Un jardinero Que creo que trabaja Para el ayuntamiento Pero ya podría tener un sitio mejor Porque Mira Siete Vaya tela Esto Era el antiguo instituto Lo que pasa es que ya no veis nada Porque lo demolía Lo echaban abajo Porque se medían ocupas Y todo tema de drogas Y de esas cosas Y se supone que iban a hacer Vivienda social Y un colegio mayor Para universitarios y tal O sea digo Una residencia para universitarios Y al final Se ha quedado En simplemente este muro Y por dentro Completamente derrolido O sea Iban a hacer también Casas de sociales De estas Os tengo puestos Pues nada Hasta que Os caigáis Vale Así que ¿Veis? El churri tiene aquí De cosas que son La hostia Pero bueno No sé cómo puede conducir Pero es su coche Es su coche Y no podemos decir Nada Que para eso Lo está pagando Él Y para eso Es suyo Lo único que vamos a cambiar Esto Que le compro uno nuevo A ver cuando llega Un momentito Pues nada Vamos a ir un momentito Al caprabo Y al estanco Y mucha gente Mira Pues no fumes Pues mira Oye Yo no Sé que no debería fumar Pero tampoco También estoy un poco Artito de la gente Que se mete Con mi aspecto físico Digo A ver Tengo espejo Sé que aspecto físico Tengo La verdad Como para que Me digáis vosotros A decirme Que aspecto Tengo como si yo No me viese Todos los días Porque me veo Y al igual que Sé que me tengo Que arreglar la boca Pero no tengo dinero Como para arreglarme la boca Y así estamos Que son cosas Que ya las sé Por lo tanto Si no tienes que Si quieres decir cosas Que yo ya sé Y no vas a aportar Nada positivo Y mi canal No te aporta Fijaros que si No viene nadie Que creo Que si no baja nadie Bueno pues yo voy a cruzar Con la funda del sofá A esta Porque la vemos Más bonita Más tal Y pues Deje bastante El sofá De polvo Y de todo Y sobre todo Los peritos De el gato Y el perro Que quien está Súper ajustísimo Aquí Desde que lo puse Ayer Este terrible suceso Llamado Kirky Si es que es tan bonito Y no me digáis Que la funda del sofá No queda genial Que la funda del sofá 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y ahí tenemos al otro terrible... ¡Uy! Bueno... Ya habéis visto al otro suceso, que es el gato La verdad es que está comodísimo Y ahora estamos cuidando A este sucesito 2 Que se vaya acostumbrando a salir a la calle A los ruidos y a la gente Se me ha escondido El tío escombro El tío ya no sabe bajar escaleras ni nada Y yo creo que cada día está más grande El tío cabrón ¡Uy! ¡Que nos caemos! Y va Y se sienta Y nada, ahí tenemos los trastos que hay que tirar Pero nos tenemos que esperar al lunes Antes no podemos bajarlos Pues que nos pegan la multa madre Voy a matar a Luis En esa maceta tenía plantadas hojas de elefante que estaban saliendo Y me las ha arrancado todas Es que lo mato ¿Qué pasa suceso? ¿Qué pasa suceso? ¿Qué pasa suceso? ¿Qué pasa suceso? Si ¡Gracias! ¡Gracias! Os dejo con el tomotechu Madre minha Seguimos con el día Son… Porque parece que casi de noche Y son solo las 6 y 20 Ok Ahora estamos en invierno, ¿qué esperas? Siempre rock es fan con las mismas canciones de siempre y llega a ser ya un verdadero aburrimiento ¿Por qué no cambiamos a otra emisora? Por la emisora que tú quieras ¿Cómo limpiamos los cristales de fuera? ¿De fuera? ¿Desde fuera? Agua y... Lo de dentro... ¿No tienes por ahí una manetita de...? Esto, esto es perfecto para los cristales Hasta que me llegue la que me va a regalar mi techo ¿Es como esa? Parecida No sé si Youtube me dejará por esta canción Pero... Ya está Si no me salta el cop... ¡Uy! Cariño, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que he apoyado a todos sin querer Vale Pues ya está Esto luego lo guardo, tranquila Cuando... Pues nada, si Youtube no me salta el copyright Creo que sí Disfrutad de una buena canción en catalán ¿Para qué me cogiste el coche esta mañana? ¡Cafuya! No sé... Me lo has robado, ¿eh? Pues que lo sabes Hombre, porque no está como yo lo dejé Si yo me fijo como dejo mi coche Es pinta de grabar Sí, he pasado el mopito por el... ¡Ay no! Es que no se me ha conocido esas cosas Me ha charcado Uy, perdón ¿Te chumo? Aquí se me ha enganchado la manga Joder, ¿quieres que conduzca yo? No, ya está, ya está, ya está Es que... Mi churri tiene tantas... Pechonaridad, coño, cimiento impechonante Que... Llevo encima más capas que una cebolla Y la pobre no puede conducir bien Pobrecilla Es lo que tiene Llevo un montón de capas Llevo una camiseta de manga con Una camiseta de manga larga Un jersey fino Un jersey gordo encima Y... La chaqueta Y aparte un pedazo de... Ejem, ejem Que son... Ejem, ejem Pues eso Y solo estamos a 14 grados Exacto Pues eso, gente Vamos a comprar un poquito de 4 cosas Que de mañana tengo que hacer unas ñapas en casa A ver si por fin... Que tú sabías que creía la palabra ñapa Significa darle propina a un comerciante ¿Qué dices, ñapas? Sí ¿Really? Sí Porque... Sigo a una chica colombiana Que hace unos tips muy graciosos y tal Y tal Hace... Desde... Si me acuerdo del canal lo pondré por ahí ¿Y de diferencias entre Colombia y España? Yo no voy... No hombre, no, deja de mí Es que estábamos limpiando un poquito los cristales de la humedad No aprietes fuerte, te chú Hombre, con suavidad Con calma Como si acaricieras a una mujer Perdona, no si les... Ah, vale Pues eso, eh Soy et Es et Es que sepáis eso Que... Yo... Al igual que los homosexuales Se sienten orgullosos de ser homosexuales Sí Yo me siento orgullosa de ser etero Eso no puedes decir lo que es facha Me da igual Eh... Yo no tengo por qué avergonzarme de mi orientación sexual ni de nada Pues deberías porque eres una oprimida por ser facharcada, si es etero Pero tienes que hacerte gallayer Porque eso está suprimida por los machotes heteropatriarcales O sea, me están dando ganas de decir a la conductora de Aladonera Esta del volante, deja el puto whatsapp de los cojones Joder, sí, vaya Esta me encanta, a mí esta canción No entiendo Na 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 Oye este I'll be the home that I need you I got so much life Running through my veins ¿Qué? ¿Sí? No, dime No, dime No se mueve Si sale en Start-Stop, el coche ya no se mueve, ¿no? No, claro, ¿por qué? ¿Aprisiona el motor? No No, solo para el motor, pero no lo aprisiona Es como si estuviera en punto muerto Vamos, que si está, por ejemplo, que está abajo Se va abajo, sí, ¿por qué? Vale, vale, ya está Y hace tiempo que no he grabado vídeos, te vendría que grabaros un videíto Que tengo temas de los que hablaros Guay, últimamente estoy yo he hecho un bagazo, eh Que no sepáis Que que barba, ya Solo tengo la barba de un día Y fijaos ya que oscura ¿Por qué no me ves crecer en los pelos de la cabeza en vez de crecer donde no deben de crecer, me coño? Perdón Oño Reloge Podríamos hacer un delito, se queda ahí guardado y rodito para el canal de YouTube Ah, vale En plan vídeo Si quieres Dive Running through Cuidado, viene una moto aquí, ¿no? Tío Tío No No, a ese sí que se lo voy a decir Hostia No, a ese sí que se lo voy a decir Tío Metete por la acera para hacer esa maniobra Ah Que donde estarán los guardia urbanos cuando se la necesita Si un tío cabrón que se mete por la acera para adelantarnos Un motorista cabrón Da igual, no le digas nada No tengas nada de despelearme, cariño Ni se te ocurre, cariño, no Cariño, por favor, mi vida No Mi vida, por favor, que no te hagas de que son tres tíos, cariño, por favor Es el viejo Da igual No, cariño, por favor Tengamos la fiesta en paz Tengamos la fiesta en paz, te echo Que no quiero ir más hostias con la gente Por la niebla que hay allá arriba En fin Si hay mucha niebla nos bajaremos, ¿eh? Si Si Yo no cojo con una ropa de niebla para jugarme la vida, cariño Tu mismo, y ya te aviso Que tu tienes muchas ganas de salir Pero a la hora de la verdad es coger unos días No veo un día soleado y bonito, no No veo un día con una niebla de la hostia No veo un día para que se sientas en paz y no lo quedan Tengamos el día soporto de vivir con el día de la noche Si no, no solo lo quedan con la noche Y ya te va un día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. Gracias. Gracias.